Una información de última hora indica que fue clausurado el local bailable o la disco El Sublime, que está en Núñez y donde resultó lesionado de gravedad Guido Anchuri, hecho que ocurrió la pasada semana. Anchuri está en el Hospital Fernández debatiéndose entre la vida y la muerte. La clausura es la pena máxima prevista para este tipo de locales por el Código de Faltas y por la Ley 118, una ley de la legislatura local del año 98 que regula a los sistemas de vigilancia y custodia. Vamos a la pausa.